El partido mediático y la democracia. Dos ejemplos de cómo los medios hegemónicos de prensa se pueden meter en la vida democrática de un país. El primer ejemplo es Brasil, donde Lula fue imputado por tercera vez en causas relacionadas con el petrolado, los escándalos de corrupción. En este caso Sergio Moro, el juez de Curitiba, estado de Paraná, lo acusa de tener que ver con coimas y tráfico de influencias con la gran constructora Odebrecht. Los abogados de Lula están apuntando contra O Globo y el sistema mediático hegemónico y dicen que en realidad es una operación política y mediática para que Lula no pueda presentarse a las elecciones del 2018. Desde una posición ideológica antagónica totalmente distinta a Donald Trump le está pasando algo parecido. De golpe, en los últimos días y con las encuestas prácticamente empatadas con Hillary Clinton y a un mes de las elecciones, decíamos, de golpe surge una avalancha, una catarata de denuncias de acoso sexual de distintas mujeres que en los últimos 10 años dicen haber tenido inconvenientes con Donald Trump. No me extrañaría, no digo que sean mentiras, no me parece raro que Donald Trump, con su impronta de patrón de estancia y con su moral totalmente por el piso haya intentado abusar de distintas mujeres en estos años. Pero lo que sí es llamativo es que surjan todas las denuncias juntas y que se hagan eco con tanta virulencia los medios hegemónicos, principalmente en el New York Times, el Washington Post, el País de Madrid y muchos otros. Los abogados de Donald Trump dicen lo mismo que los abogados de Lula, son operaciones mediáticas y acusan directamente al New York Times a quien le exigen una retractación o amenazan con ir a la justicia. La respuesta del New York Times fue, será un gusto verlos en los tribunales. Es el poder que tienen los medios en Estados Unidos que los lleva incluso a enfrentarse a un candidato a la presidencia con posibilidades de ganar. Pero en Estados Unidos los medios de comunicación juegan abiertamente en la interna y luego en las elecciones generales. Dicen que estamos con Clinton y lo dicen abiertamente en Argentina, en Brasil, juegan igual de fuerte, pero no lo dicen abiertamente.